¡No, no, 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 no! ¡Mi papá! ¡Mi papá! ¡Sí! ¡Mi papá! ¡Por el amor de Dios, sacate esa peluca! ¿Qué significa esto? Esto es una peluca, papá. Y esto que tenés adelante soy yo, Francisco, tu hijo. Médico, obstetra, papá de Caminita y gay. Por favor, esa palabra no la digas. ¡No te la escuches! Lo que tenés que hacer es cambiar de amistades, nada más. Papá, yo soy la clase de amigos que vos no querés que tengas. Abrí los ojos de una vez, soy gay. Sí, gay, papá. Desviado, atrofiado, maraca, come chingones, morir almohada, manfloro, tacataca. Hablar, decime lo que quieras, pero no me digas nunca más salvaje. Porque yo no soy salvaje, yo soy lo que soy. Yo soy lo que soy, no tengo que dar excusas por eso. A nadie hago mal, el sol sale igual, para mí y para ellos. Tenemos una sola vida sin retorno, porque no vivo como de verdad somos. No quiero mentir, no voy a mentir, yo soy lo que soy. No quiero mentir, yo soy lo que soy. No quiero mentir, no quiero mentir, no quiero mentir. No quiero mentir, yo soy lo que soy. No quiero mentir y siempre está mal. Y hablá ¿Qué significa esto? ¿Esto? Que estoy ayudando a los chicos, pa Altruismo, viejo Andá que yo me saco todo y termino de ayudar a esto Vamos, papá, vaya Dale Dale Pancho Pancho, ¿qué haces? Es el momento, tenés que hablar ahora Nunca va a ser el momento, negro, nunca va a ser Marilín Acá están las cosas Gracias Y... Nada, ahora esta casa Es tuya, ¿sabes? Sí, pero no No me voy a quedar Voy a ir a un aparte con mi hijo para estar un poquito más tranquila ¿Vamos? Sí Dale, vamos Esto lo hiciste vos, mago Me lo vas a pagar ¿Y dónde guardamos la máquina? La verdad ni idea, pero por hoy la máquina duerme conmigo Bueno, tenemos la máquina, pero no tenemos el libro Tampoco la esmeralda ¿Me la das, por favor? Hasta que no estén unidos, no puedo dárselas A mí no me une nada, Iván Y menos su casamiento con mi hermana, que para mí es ilegítimo La desconfianza entre ustedes no es favorable Pensé que lo habían aprendido Iván nos traicionó una vez ¿Por qué no lo puede hacer dos veces? Necesito hablar con Cruz Pero no se vayan, no es necesario A partir de ahora no van a comprender nada Pero no se asusten Es normal Cruz ¿Para qué les hiciste? Cruz, escucha muy bien Iván se equivocó Pero vos sabía lo que todavía no aprendiste Y es tu desconfianza Tu desconfianza es su puerta para la traición Así que a partir de ahora Vas a tener que confiar Respirando, relajate y confiar Si confías, vas a poder lograr todo Me le cande a la bola con stripper ¿Viste que se ponen como unas cosas acá? ¿Qué? ¿Qué? ¿Stripper qué? No ¡No! Lo que pasa es que ella me quiere organizar una despedida de soltera Pero yo le dije, no, basta, Bernie, no moleste más, no quiero Pero así Y aparte no hay mejor despedida que la que me puedas hacer vos No, no, no Bueno Yo lo llevo solo Pero me te ofrecen algo Bueno, permítelo Yo te le digo Por experiencia y porque soy mujer Marilyn necesita tiempo ¿Entendés? ¿Pero por qué se fue a un hotel? ¿Por qué no viene acá? ¿Por qué no viene con Lorencito que lo extraño? De paso lo veo, ¿viste? Bueno, porque justamente necesita tiempo Ella necesita hacer su duelo ¿Entendés? Tranquila, sola Sí, sí Tiene... Tiene razón lo que está diciendo Che, estoy ordenando ¿Dónde pongo esto y dónde pongo esto? Estamos jodiendo, dale, dale Estamos hablando Estoy ordenando Están bien, no interrumpo más, perdón Bueno, escúchame Yo lo que digo Igual te puedo decir algo que me parece que está bueno que lo sepas Por ser la pareja de ella Dan muy buenos consejos Nada más ¿Pero vos qué pensás? En serio No La cosa es lo siguiente No, porque como no se puede fumar en ningún lado ahora Digo, lo pongo en algún lado, lo colgamos, está bien Cruz ¿Vos sentís algo por Bernie? O sea, siento que ese beso me arruinó la vida ¡Berni! No, no, para, para, para Ey, Bernie, Bernie No, no, no te pongas así No, no, es que No, ese beso no me arruinó la vida mía No, no, ese beso a mí Te trajo problemas con Marilyn Cruz Ya lo sé, yo no quiero eso ¿Vos? Me lapeás el espíritu Me haces una bajadita de ojos y a mí se me caen las medias Pero yo no quiero traerte problemas Yo no quiero joderte la vida No soy así Prefiero dar un paso al costado, de verdad Yo no me arrepiento de ese beso Pero quiero que vos te olvides Que yo tampoco me arrepiento de ese beso ¿No? No, Bernie, yo Yo te besé porque yo quise Porque vos sí me Me flapeás el espíritu Y Yo estoy en una encrucijada, ¿entendés? Yo Yo la amo a la gallega Pero Pero también está vos que Que me arrebataste el alma, no sé ¿Sabes cuál es el problema? Que yo tengo un hijo en el medio Y no Yo no No puedo Yo no quiero Yo no quiero lastimar a mi hijo, ¿entendés? Pero yo tampoco puedo pretender Que vos me esperes toda la vida Entonces Bueno, igual eso Dejame que lo decías yo Yo sé cuánto tiempo esperaste Vos Ocúpate de tu hijo Que él sí te necesita El mundo da vueltas Todo gira en mi interior Hay un gris de ausencia Que me perfora de dolor Ahora Yo podría haberlo hecho mejor Vos podrías acercarte a mí Escucha una cosa Perdón La novia ¿Y futuras cosas? Felicitaciones Gracias ¿Cómo me gusta ese asiento? ¿Cómo me gusta? Podría engañarte Si se me diera mentir El caso es que no puedo enamorarme de ti Pídeme que no me case y no me casas Me voy contigo No, no, no No, Cruz Te lo digo de verdad Si me pides que no me cases Te juro por mi madre que no lo hago No, no, no puedo enamorarme de ti Nadie te roba nada Nadie ocupa lugar De nadie son los besos de los labios del mar De nadie es el camino Que no mira hacia atrás Donde se desangran las estatuas de sal Yo no puedo enamorarme de ti No, no Yo no puedo enamorarme de ti Me alegra que estés viva, Marilyn Así voy a poder matarte Cuando llegue al helado, ¿me avisás? Estoy en la cama Dale, no me dejes helado ¿Puedo ir a la cama con vos? No Bueno, voy un poquito ¡Panchulo! Ay, 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 ay A ver, a ver Piedra libre por Andrés Salí debajo de la cama, por favor, ¿eh? Ya está No tengo ganas de jugar a las escondidas Hola, ¿cómo estás? Hola Bien Bueno, nosotros venimos porque Tenemos un antojo Tenemos un antojo del bebé Quiere comer Hola, ¿qué tal? No te vi, perdóname, ¿eh? Te decía Tenemos un antojo y queremos tomar helado Después no quiero que tenga la cara Como una canastita helada, ¿eh? Mirá, qué casualidad Yo también he piolado Sí, querés que conmigo Todo bien No, gracias Yo no quiero tu lástima Que no es lástima, ¿eh? ¿Lo hace de onda? Dale No No, sí, yo ya sé por qué lo hace ¿No ves que quiere quedar bien con vos? Se está haciendo la buenita ¿No ves cómo me trata? ¿Eh? Está bien, yo lo dejo solo No, no, no Vos quedate Vos andate Chau Andrés Basta de tratarme así ¿No te das cuenta que el bebé que está acá es tu hijo? ¿Que yo soy tu mujer? No, no, no No, no Error ¿Eh? Ese bebé es mi hijo Pero vos no sos mi mujer Grabátenlo en la cabeza No sos mi mujer ¿Qué me estás queriendo decir? ¿Que voy a ser una madre soltera? Vas a ser una madre soltera Pero vas a tener todo para ese bebé Yo me voy a hacer cargo Ahora, después no me pidas nada más Yo no te amo Mirá esto Y vos escuchás bien Yo te amo Yo amo a esta persona Yo amo a esta mujer Basta de humillarme Basta Basta Se va ladrando Es una novela esto para vos, ¿eh? Tío, no puedo creer De sutilezas Nada vos, ¿no? ¿Qué querés que haga? ¿Vos viste lo que mi vida? ¿Eh? No puedo ni manejarla No sé cómo manejarme con esto O sea Yo tengo que hacerme cargo de ese hijo Es un error, pero es así Ese error Para llevar nombre Y apellido Me voy a hacer cargo Pero quiero que termine de entender que Que es Nada más Con el hijo Porque yo con vos Sueño todavía casarme Yo también tenía esa ilusión Pero Vos tenés un hijo con Lola Y Yo no me voy a meter en el medio Pero yo te amo No quiero el arma de mi papá Yo no puedo más Dani no sé qué hacer Quiero, 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 quiero Quiero sacarte el dolor Quiero sacártelo Yo quisiera sacarte el dolor Y arrugarlo todo Y pegarle una patada Y llevarlo, tirarlo lejos Eso me hicieron No, ya sé lo que quiero ¿Todo lo que quiero? Esto quiero, mirá Mirá A un lugar donde no pase nada feo ¿Mmm? No, mejor Ya tengo otra idea Juguemos que este es un balcón Imagínate que este es un balcón Y vos Vos sos Julián Y yo soy Yo soy Yo soy tu Romeo ¿Mmm? ¿Vos se puede? Vos prepara el clima Vás a ver ¿Qué hago? Burbujas Porque estamos en Verona Y en Verona hay burbujas Hacés burbujas Hacés burbujas Sí Quisiera que nuestros hijos Se parezcan a vos Que tengan tus ojos Tu pelo Tus orejitas Que se parejan Lo más que se pueda vos Vamos a ser muy felices, Clara Lo que viene va a estar bueno ¿Cómo sabes? Porque lo sé Yo haría un mundo nuevo Para vos, Clara Cari ¿Querés casarte conmigo? Ay, Pablo Te dejé sin aire, ¿no? Está bien, no me contestes ahora No quiero que me contestes ahora Quiero que lo pienses bien Que descanses Que lo charles con tu almohada Y mañana me contestás Mañana Mejor Bueno Y en este casamiento Había un tipo Que tenía así como una canasta ¿No? Que, o sea, que era el jefe De la ceremonia Qué broncura No, no, no El jefe de la ceremonia En la canasta había frutos Silvestre O sea, estaba honrando A la Pachamama Buena vibra, ¿sabés? ¿Qué? Gallito, ¿me ayudás con esta revista De padres primerizos? Porque no tiene mucho dibujito No lo entiendo Yo no sé cómo criar a mi hijo Que querés te enseñar a vos, Pampa Por favor, no seas ridículo Escuchá, me estaba pensando Lo de la máquina Porque tenemos la emeralda Y no sabemos cómo usarla ¿Qué hacemos? Encima Charlie Como profetiza Es un desastre Bueno, ya lo dijo Nacha Hay que confiar Natacha Natacha Natacha, ¿sabés qué pasa con Natacha? Que no convive acá Con un tipo como Cerebro Que nos manda a lavar la ropa Todo sucio está ¿Qué camisa me tengo que poner? La de ayer Pará, exagerado La misma camisa me tengo que poner Pero hay cosas mucho más importantes Mucho más graves Como por ejemplo Tener al tipo que Se trazó a tu hermana Y no moler los palos Bueno, pará Porque por lo menos no la embaracé Más te vale, ¿eh? No, de verdad Porque yo no soy Iván A mí no me descrédito Porque te arranco la cabeza No, no, no No, te arranco los ojos Vamos a ensalada y me la como No, y aparte soy de ir al baño rápido Así que lo largo al toque, ¿eh? No, 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 no Me estás escuchando, ¿no? Sí, a lo mejor Bueno, pará, pará A lo mejor Porque estoy con Iván Dale una chance La ama a tu hermana ¡Dásela! Es mucho amor A lo mejor tenés razón Ah, bueno, está bien A lo mejor La desconfianza No sé Te lleva a pelearte O a No sé Estoy desconfiando demasiado de Iván Escuchame, ¿la máquina dónde está? Porque a lo mejor hablando de Iván Se la está fanando en este momento ¿Dónde está Iván? ¿Ves cómo sos? Está desayunando con tu hermana Lo más bien, amándola Candel, no Yo te quería decir, ¿sabés qué? Que vos sos, para mí Lo más importante Que me pasó en la vida Ay, para mí también, mi amor Tiene toda la mía ¿Viste? Pero, ¿sabés qué? Quiero dejar de mentir Pero vos me dijiste Que no querías decirle algo Sí, yo te dije eso Pero, ¿verdad? Imagínate vos y Cruz Se enteran que no estás embarazada Por Dios No sabía nada Yo me toco bien Ande, ¿vos no estás embarazada de esta lacra? Eh, yo... ¡Te mato! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡Ábrelo! ¡No! 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 ¿Qué está pasando? ¡No! ¿Qué haces? ¿Escuchaste? No se hace Por favor, soy una basura Soy una basura Tenés razón Tenés razón A ver si le vas las culpas ahora ¿Escuchaste? Delincuente Parabasito, no es mucho esto No, no es mucho esto ¡Para la forma! ¡Basura! ¡Está bien! ¡No es la forma! ¡Cruz! ¡No es la forma! ¡No es la forma! ¿No es la forma? ¡Por nada! No es la forma, tenés razón Yo soy un padre de familia Soy un tipo adulto Ahora voy a arreglar de otra manera ¿Vos estás loco? Mirá lo que lo haces ¡Me mintieron en un embarazo, nena! Bueno, pará, pará Tampoco es tan así ¿Pero está o no está? Bueno, sí, dame un par de meses ¡No! ¡No, no, pará! ¡Pará! ¿Qué estás haciendo, loco? ¿Eh? Menos mal que a mí se me ocurre decirle a él Que escucha la conversación Que estás teniendo con Cande Si no... ¿Vos le dijiste? ¿Vos le dijiste? Falta un día para que salga a tu mal ¡Oh, tía! ¡No te vas a casar! 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 Fue mi culpa Ah, está bien ¡Ay! ¡Te pará! ¡Te pará! Pará un poco No, no fue culpa de ella Yo también tengo la culpa ¿Pas en ti? Sí Los dos Los dos están muertos para mí Está muy mal lo que hicieron Sí, ¿no? Eh, lo habíamos salado en la ducha Está muy mal ¡Sí, sí! ¡No te vas a ir a odio a todos! ¡Vamos a estar! En el boli Che Gueye La máquina no está A lo mejor la tienen ellos Es probable Pero no estoy seguro Tengo que cerciorarme Ubícalo allí No, que no me hagas estupideces ¿Quién? 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 ¿Quién soy? Eh, déjame pensar Eh, Pablo Sí, ¿cómo sabías? ¿Tu futuro esposo? No, me vas a tener que dar un tiempo Para que pienses Me apresuré, ¿no? Sí, sí, perdón Perdón Vos estás con otras cosas en la cabeza Con los vecinos Yo quería sacarte de ahí Quería verte alegre Nada más Darte una alegría Bueno, también pienso eso Pero bueno, ¿qué? ¿Te asfixié? ¿Te enojaste? ¿Qué, qué, qué? No, no es eso No soy vos, soy yo Es eso, es la vida Son tantas mentiras Tengo mucha información Y necesito poder organizarme Bueno, bueno Es eso Pronto se van a acabar todas esas cosas Las mentiras Y pronto el mundo va a ser mejor Te lo prometo Como quisieron alguna vez Hitler Gandhi ¿Eh? Sí No Se trata de eso nada más Del bien contra el mal Que luchan por dominar el mundo Desde el principio de la humanidad Y a través del tiempo Cada uno de los bandos Ha ido enviando elegidos Como Hitler Como Gandhi Como Stalin Como Luther King Y muchos más Ya que a vos te parece que es eso Tan fácil como eso El bien contra el mal Tan fácil como eso El bien contra el mal Uno de los dos va a ganar Y de ahí vamos a generar Una raza mejor Diferente ¿Una raza mejor? Sí ¿Te parece que Hitler Es una raza mejor? Una raza superior ¿Te parece que ese asesino Pudo haber sido el elegido de alguien? ¿A vos te parece eso? No lo estás pensando bien, Clara No lo estás juzgando No, no Tenés que pensarlo como fotógrafa Observar el hecho nada más Sí, mucha gente pensaba así Mucha gente pensaba así No estoy de acuerdo Me parece una locura lo que decís Bueno, estoy pensando nada más Es una teoría No, no es una locura Locura es otra cosa Locura, locura Locura con mayúsculas Locura con conigrita Y con la vida Si inclinado Es que no te cases con él Eso es una locura galopante Porque yo soy flor de candidato Soy un pinilio Un bosquecilio de candidato Una terraza llena de flores de candidato Para Vos sabés lo que yo siento por vos, ¿no? No te lo tengo que decir Pero no es el momento No me podés esperar Sí Y me das un beso Porque sabés lo que siento por vos No era Parla conmé, bambina Manos de atestadura Mi nona, mi nona, mi nona, mi nona Parla conmé Porca miseria Puedo darte Que lo que tú hay Bisogno, Carlota Puedo darte el libro Nona Nona ¿Se te ha pagado o no? En directo de él ¿Cómo, mi nona? Que le hable ¿Qué me va a dar el libro, mi nona? Ay, si mi nona está muerta Charly ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, pará No, pará ¿Sos tarado? No, está taponado ¿No ves que no sale? Uy, perdóname de vuelta No, pará No, pará Te venía a hacer una pregunta Pará Quería preguntarte Para cuando mi hijo haga la calcona Cómo le limpio la cola, digamos Con harina o con talco ¿Qué le ponía? Nada más que eso Te pusiste un pañal de tela Sí Ridículo ¿Por qué es ridículo? Yo me crié así Mi hijo lo quería igual Con este que juega la pelota con los pañales Está taponado Uy, ves Esos travesarios Pará Pará Perdón Marera, ¿vos qué opinás? ¿Que le ponga harina o le ponga un poquito de talco? Fue suicidio ¿Lo mío con Lola? No, lo de Gino Está claro Sorcó Ah, bueno, perdón ¿Vos estás con esto que es un tema delicado Y yo vengo con esta pavada? Eh, a joder con el talquito Bueno, fue sin querer Te produjo, no sé, un panqué ¿Qué querés comer? No Hablemos de la máquina ¿Qué pasa si Charly no encuentra el libro? No sé, yo la verdad tengo la cabeza en otro lado Disculpame Vos no te enteraste de lo que es Iván, ¿no? ¿No tiró el botón? No ¿Me mintió, sabías? Crum, me tenés harta por ese tema Pancatela Si te mintás tu culpa Si te miente Nene, ¿qué querés que te diga? Crucecito Digo, ¿por qué no la escuchás alegra? Porque por ahí tiene un poco de razón, ¿no? ¿Por qué no decís que se calle? Porque le voy a poner una patada en el medio de la boca Le voy a dejar sin dientes Decíle que él te la buscó No llegué a decir una cosa que la otra Dice que te la buscaste No, 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 para, 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 no, no Mejor, ¿sabés qué? Mejor decíle que Que somos una familia Que nos perdonen Eh, somos una familia Perdonanos Decíle que ni loco, lo perdono Chicos Dijo que ni loco Decíle que... No, 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 no Que lo di, ahora No, no, está bien Pampa, ¿la mermelada de agrandanos? La tengo yo ¿Por qué no me la pedís a mí? Pampa, ¿me alcanzás la mermelada, por favor? No te hagas el infantil, dale, ¿eh? ¿Por qué no me mirás a la cara y me la pedís a mí? A ver, ¿por qué no me la pido a vos? Porque para mí estás muerto, ya te dije Los dos ¿Sabés? Igual nos vamos a casar, ¿eh? Bah, mejor me voy a dar a mi familia La otra familia que la verdadera ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda a todos! ¡Te voy a matar! ¡Te voy a reventar! ¡Te voy a reventar! ¡Ivan! ¿Qué haces acá? ¡Una puta, Dios! ¿Pero qué le pasa a esto? ¿Pero qué haces con estos maricones? No, pero son como de la familia ¡Amigos de estos maricones! ¡Marichita Thompson! ¡Eso ya es el macho ahora! ¡Yo no soy ningún mariquita! ¡Es este degenerado que estaba besando a mi nuera! ¡Qué a mi nuera! ¡Esta mujer pública que lo hace cornudo a mi hijo! ¡No! ¡No soy cornudo, papá! ¡Que suena cruzar a Rafaela Carray y casarse de blanco! ¡Que tiene un traje de látex de Gatúbela que lo usa todos los miércoles! ¡Casa a ti, carajo! ¡No me calles! ¡Te mentí siempre! ¡No tengo esposa! ¡Camilita es adoptada! ¡Pero es mía! ¡Y la voy a criar bien lejos de tus locuras pachistas pasadas de moda, viejo! ¡Gay! ¡Me decís que sos gay! Sí Y yo también Y yo Y yo Y yo Y yo ¡Ya salí! ¡Ya entendí! ¡Qué pachito! ¡Qué pacho! Yo no quise que te enteres así, papá Te lo juro Me decepcionaste Todos estos años viviendo yo en una mentira, me defraudaste Yo también me vi en la mentira, papá Si me hubieras dicho algo antes, si me hubieras contado, si... ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasaba? ¿Qué hubieras odiado menos a los gays? ¿Hubieras aceptado quién era yo, papá? Apenas llegaste me enteré que quería cerrar el boliche ese porque estaba lleno de maracas, como decís vos ¿En qué me equivoqué? ¿En qué... ¿En qué fracasé yo? No, es que no fracasó, Rodolfo ¡Dejá! ¡Dejá! No fracasó Francisco es una excelente persona y está lleno de buenos amigos que lo quieren por lo que es Y en su trabajo lo respetan porque es un excelente profesional y porque es una buena persona Y porque las tiene muy bien puestas Porque es un excelente padre Adora a esa nena más que nada en el mundo y no se merece su odio Déjalo, Clara Déjalo, él nunca va a aceptar lo que soy Yo lo conozco Necesito tiempo, Francisco Necesito tiempo ¿Qué es lo que nos hace bien estar así? Es lo que hay, Cruz Lo que tenemos Una familia tenemos No confiás más en mí O sea, por lo que viste Está bien, si fue un beso, no te voy a mentir Pero vos sabés lo que siento yo por vos ¿Y qué sientes por Bernardita? Yo te amo a vos, Marilia ¿Y ella qué? No te pasa nada con ella, no te gusta La besaste por compasión Venite conmigo Es que estar distanciado nos hace peor Y no, Lorentzito, a mí me mata Por favor, dale Cruz, puedes venir a verle siempre que quieras ¿Qué me estás poniendo horario de visita? No entiendo Dámelo Perdón, ¿qué? ¿Se me acabó el tiempo? ¿Es eso? ¿Qué pasa? Cruz, por favor, necesito tiempo yo Dame algo Pero es que yo también Yo quiero estar con él Yo lo extraño Dejame que me lo lleve hoy o lo que sea No, no, hoy no Tiene el pecho todo De verdad ¿Pero? Vete No, no, hoy no Ahora lo vas a pagar, no, Arro Estoy preocupada por Charlie Por Charlie, me tení Ahí está Charlie Soñé con mi abuela Sí, me puede dar el libro Me tengo que comunicar con ella ¿Qué? ¿Esto es otra zona, Samu? Yo la Samu, dame el número Murió hace 30 años 28 exactamente ¿Me estás carando? No Que la única que sabe está muerta Pará, pará, un poquito, pará ¿Y ahora qué hacen? Hay una manera de comunicarse ¿Con la muerta? Me caías bien, Harry Potter Pero se acabó la magia El placer fue todo mío ¡Ey! 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 ¿Qué pasó? ¡Ey! ¡El jurato! ¡El jurato! ¡No, la cachiga! ¡La cachiga, no! ¡La cachiga! ¡Auxilio! ¿Qué vamos a hacer? Bueno, abuela ¿Qué? Perdón que lo pregunte de vuelta Pero ya está Yo ya apagué el celular Todo eso apagó el celular ¿Vos lo apagaste? Sí Vamos a hacer un llamado al más allá No, ¿sabes qué? No me gusta Esto es mala vibra De verdad lo digo Sí, sí, no Además ya probamos con la Ouija No, no, no sirvió Perdón, ¿qué es la Ouija? Nada, es algo para llamar a los muertos Ah, está bien Yo me voy ¡No, no! ¡Déjame! ¡Yo me voy a quedar! ¡No, me da miedo! ¡No me gusta! Silencio Silencio Concentración Tranquilo, Cris Tranquilo Tranquilo Nunca nada puedes animar Tranquilo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pará Tranquilo 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 Pero pará Está cerrando el móvil No es nada No, bueno Dijo que lo apague Sí, bueno Pero pará Uh, es cruel No, atendelo A ver si necesita algo Dale No, me va a quemar el tímpano Con Candelari Se lo conozco Voy a empezar con la zanata Pago y listo Ya está Bueno, dale Dale ¡Cerebro! 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 La que sigue hasta el peligro Buscala Cerebro, por favor Te lo pido Yo me cuero ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Cerebro! 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 No te apagas No te apagas No Una pregunta nada más Para hacer Ustedes cuando dicen Que vienen los espíritus Vienen espíritus Por ejemplo Vienen y se quedan acá Porque yo estaba pensando Que yo en este momento Tenía que hacer un trámite Que tengo que ir al banco Porque yo me compré Una alpargata de yute Y estoy muy asustado No, pero yo de verdad Bueno, si sienten un olor Fui yo Yo me hago cargo De lo que está pasando No, yo se lo digo así Por favor, Andrés Me quedo Hay que dar Te tenemos una energía además ¿En serio? Obvio Igual no tengo mucho miedo Tranquilo, Cruyff Tranquilo Nunca nada puede salir, va Tranquilo Pensá, Cruz Pensá ¿Qué hago? Pensá, Cruz ¿Qué hago? Gracias Nunca pensé que iba a decir esto Pero gracias, serio Gracias por no lavarme la camisa Tranquilo, Cruz Bonita, hola Soy Charlie, Carlota ¿Se acuerda que yo era chica Y usted me llevaba a pasear A los trenes del subte? Sí Porque me decía que yo tenía El don de abrir Y cerrar las puertas En el subte Y entonces llegábamos a una estación Y me paraba enfrente Y me hacía decir Abrite puerta Y la puerta Claro Bueno, no, no Le cuento que yo crecí Pensando que tenía ese don Pero yo no tengo ningún poder Qué bien Y claro, porque ella empezaba Cuando le dijiste Tía Tía, es un chiste, ¿no? Tía Yo solo, Rosana, Tedesco, Tedesco, Tedesco Bueno, bueno, bueno Sí, no, no, no Rosana Rosana La demanda 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 Ah, no tengo ningún poder yo Eso pasa No, 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 no ¿Qué dijo? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijo? Lo que yo entendí Ustedes se equivocaron de pregunta Pero, 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 ¿qué es, Salma? ¿Me puede decir de que está? ¿Me puede pegarme? ¿Qué pasó? ¿Qué hacen agarrados de las manos? Ah, una cadena de oración Un rezo Sí Ah Estoy buscándolo a Francisco No saben nada de él Porque lo llamo por el celular No me contó A lo mejor no me quiere atender No ¿No sabés por dónde andás? No, podés fijarte en el cine de Charlie Que estuviste buscando el otro día Bueno, ahí está Cami Así que seguro que lo encontrás ahí Bueno Que tengan un buen rezo, ¿eh? Gracias Amén Luego nos vemos Bueno, ¿seguimos? Sí, sí Sí, sí Ahora, ahora No es mejor que lo hagamos otro día Porque yo ya estoy medio ¿Pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Con qué? ¿Qué pasó? ¿No sabés lo que pasó? Contále lo que pasó Santos vericuetos familiares, Camilita Yo soy lo que soy Pero El abuelo no puede con lo que soy Y yo no puedo con el abuelo Y no se puede contra lo que no se puede Ay, hijita La vida La vida Es una encrucijada de caminos que parten Y caminos que vuelven, ¿sabés? Hay que animarse A partir Y a volver, ¿sabés? Camaradita Camila Oye, Puchito ¿Qué haces, hijo? Necesito Estar solo con mi hija, ¿sabés, papá? Me voy Sí Gallega, soy yo ¿Cómo estás? Ah, Cruz Eres tú ¿Desde dónde me llamas? Que no me sale el número Tengo el celular pasado por agua Te hablo desde un teléfono público Alguien me quiso matar, Gallega Te voy a pasar a buscar Y te llevo para casa No quiero que estén solos No, no, no Cruz, ahí estamos bien De verdad, no te preocupes Por favor, cerrá bien la puerta del cuarto Sí, ya la tengo cerrada Bueno, igual me cambio y me voy para allá Bueno, chao No, chao No, chao ¡Ay, Dios mío! Ay, no hay caso. Por más que hago fuerza, no siento nada. ¿Qué sé yo? Pasa que no puedo creer que se apareció la nona, ¿me entendés? Estoy muy asustado, estoy muy asustado porque la abuela me dijo que me daba estas piedras que tiene energía, que ya buscaba unos libros para hablar con la muertita. Estamos acá, abuela, ¿eh? Déjame ver, déjame ver. No hablemos con la muertita, ya está. No, en 48, muerto, qué parla. Qué lindo número. Podíamos jugar, ¿eh? Hola, Uruguay. Iván. No, abuela, fue un decir. Vamos a seguir con esto, ándale. No hay caso, no hay caso, no hay caso. Es que yo necesito que el espíritu venga, ¿me entendés? O sea, que me cae infragante. Yo no puedo decirle, vení espíritu. No, no, no. Necesitamos saber cómo usar la máquina y para qué. O sea, y solamente lo tenés vos en tus genes, eso lo sabés vos. Ay, no era que vos no creías en todas esas cosas, me sorprendí. ¡Ya! ¡Olla! ¡Olla! ¡Cruzo, vos! ¡No! ¿Dónde llovió tanto? ¿Por qué apagaron los celulares? No se da cuenta de que casi me matan, me tiraron al fondo del río, me salvé con lo justo. Para un poco. Bueno, pará, ¿quién fue? ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Estos amiguitos del curato fue. Para, pará un poco. Porque aunque Chino no esté, se ve que la tríada sigue funcionando, como dijo Natalia. ¿De quién es eso? De mí. Es el diván, está apagado. El primero que está apagado, lo apagó. Sí, lo apagaste. Claro. Sí, me voy a visitar. Ahí está, ¿qué llamás? Jerónimo. Habla Cruz Navarro, mago y escapista, por suerte. ¿Qué pasa? ¿Me querés matar? ¿Por qué no ponés la cara, eh? ¿Por qué no me matás de frente? ¡Basura! No sé de qué me... Hablás, Cruz. Yo no te mandé matar. ¿Para qué? A nosotros se nos quemó el libro. Se destruyó la máquina. No tengo motivos. No, no. A mí no me dores la píldora. Cruz, del curato la orden no salió. Ahora, siempre acabo sueltos. Mirá, a mí no me conviene tenerte muerto, Navarro. Ni a vos ni a los tuyos. Y eso lo sabés. No le creo ni jota, Jerónimo. O sea, no sabe que tenemos la máquina, pero seguro que con algo andan. Algún plan deben tener estos tipos. Y nosotros... ¿Qué están haciendo con las piedras? No, que a la tía la poseyó el espíritu de la abuela. Está poseída. Por eso la poseyó. Está poseída. Está poseída. Es una joda, eh. A ti te parece una brada, cabrón. ¡Todos a favor! ¡Es la fuerza que tiene! ¡Para, para, para! ¡Es que no es chato! ¡El abuelo! ¡No, no, 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 no! ¡Te voy a cortar las tripas, hijo del demonio! No, espíritu, espíritu, escúchame bien. Tú no eres de este mundo, ¿no? ¡Ninguno va a asomirse al teatro! ¡No, no! ¡No, no! ¡No te acabo, salta! ¡Saca, se lleve! ¡Saca, se lleve! ¡Saca, se lleve! ¡Saca, se lleve! ¡No, no! ¡Mujando! ¿Qué estás ahí? ¡Fragilidad! ¡Tu nombre es mujer! ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Romeo? ¡Romeo! 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 ¡Ah! ¡Si me va bien, Taravich! ¡Si me va mal! ¡Corrente! ¡Guasa! ¡Oíme, ¿en qué ciudad estamos nosotros ahora, eh? ¡Fuari! ¡Fuari, su hijo de la putada! ¡Fuari! ¡Io suono, Rosano, Tedesco, Tedesco, Tedesco! ¡Más conmigo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quédate ahí! ¡Quédate en que nadie! ¡No te muevas! ¡No puedo creer lo que acabo de decir! ¡Ahí está! ¿Qué le diste de tomar, Iván? ¡Nada, te juro que nada! ¡Qué dinero! ¡Sel, capitón! ¡Io suono! ¡No, no digas rota, chicos! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Mari! ¡Io venuto, Dibri! ¡Que la domanda que vos hay fata! ¡Es paliato! ¡Ah, no le entiendo ni medio, está bien! ¡Hey, hey, hey! ¡Rocky! ¡La dos! ¡La dos! ¡La dos! ¡Sí, sí, sí, calmate, calmate! ¡Ya! ¡Ya! Lo que dijo antes, lo que dijo antes, ¿lo escucharon? Sí, lo dijo, habló en italiano, dijo que la pregunta que hicieron está equivocada. ¡Eco! La dos manda no lees si cosa y alma. La dos manda es... ¿Quién es alma, capito? ¡Ah! Dice que la pregunta no es qué cosa es alma, sino la pregunta es quién es alma. ¡Claro! ¿Y quién es? ¿Alma es una persona? Solo otra vez estoy perdido, mi amor Solo otra vez mi alma y mi corazón ¡Ahora! 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 ¡Ahora!